¡Suscríbete al canal! 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 Ay, horrible, 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 en serio Oh, que ha pasado Vale, Sel tiene unos mods muy extraños Así que yo no sé qué hará con sus mods Pero bueno, espero que no tenga cosas raras A ver, sé que tiene packs para hacer cinemáticas Vale, no tiene packs así raros de momento Slow Dance, Speaking Smiles De momento no he visto nada Pero sé que antes tenía unos mods un poco pervertidos Pero no se digáis que os lo he chivado Porque eso era privado de ella Por cierto, si os gusta el vídeo No tenéis nada más que poner un like Y decir por los comentarios que queréis que vuelva Y puede que cuente cosas sobre Natsuki Shell Vale, a ver Esta muchacha no sé qué está haciendo Vale, los ships son muy extraños De momento el juego me gusta Pero sin embargo me parece que no hay mucho que hacer No sé, por favor explícadmelo en los comentarios Porque soy nueva en esto Vale, pues necesito una interacción social Como esta está castigada con la pared Vamos a conocerlos mejor Y vamos a liarlos Eh, entusiasmo así A ver, hablar del tiempo Preguntar cómo ha ido el día La verdad que este hombre No sé qué les pasa Pero odio cuando hacen eso Me asusta A vosotros nos asusta A ver, vamos a Alardear de riqueza Hacer un teléfono de pasta Pero qué es esto Eh, quiero ver esta interacción No es la primera vez que la veo Eh, vale Eso es un poco prepotente Es horrible Pero bueno Eh, aún así Uh, está vacilón Esta se está quedando con cara de Tú eres medio lelo Pero bueno Eh, hablar de temperaturas bajas Vamos a tirarle los trastos Hacer una broma coqueta Hacer regalo Simoleones Claro que sí Con mis propios simoleones Te vas a hacer un regalo Eh, cotillear Vamos a echar Oh, estamos coquetos Elogiar aspecto Romántico Hacer preguntas subidas de torno Eh, contar chistes de patos Vamos a un poco a lanzar Hacer una imitación Amistoso Eh, contar en Con, para preguntar No, no, nos vamos a levantar Hablar de intereses Eso es bastante bien Romántico Hacer elogía Confesar atracción Vamos a ligar también Y yo creo Vamos a aguantar el tiempo Oh, Dios Oh, se le ha bajado Le ha bajado El Compartir inseguridades Más opciones Romántica Intercambiar números de teléfono Romántica Elogiar aspecto Romántica No, bueno Ahora graciosa Contar chistes Autoburla Amistosa Eh, buscar cumplidos Eso es nuevo A ver Eh, ay Se están llevando mal Esto va muy mal Pero bueno Creo que ya he robado Bastante tiempo El canal Por hoy Espero que os haya gustado Un besito Y como diría ser Hasta luego Preciosidades Todos Un besito Un besito Gracias por ver el video.